Hoy nos toca presentar en Santa Cruz, que es donde más se extiende este documento, este tema es claro que por favor toda la prensa conozca y la ciudadanía también, donde más emitimos cédulas de identidad de extranjero es en el departamento de Santa Cruz. Es por eso que hemos querido hacer una presentación y darles a conocer a todos ustedes, a la población boliviana, a las instituciones públicas y privadas, darles a conocer la nueva cédula de identidad de extranjero electrónico. Este es el segundo documento electrónico que está sacando el Servicio General de Identificación Personal, la cédula de identidad de extranjero electrónico. ¿Y por qué le estamos volviendo eso? Por seguridad de todos los bolivianos y del Estado boliviano. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas de interoperabilidad en este momento, con la Dirección General de Migración, y tenemos sistemas de interoperabilidad con la Interpol. Entonces, pasamos a la siguiente. Continuamente, con estos objetivos, SEGIP ratifica su vocación vanguardista en la construcción de gobierno electrónico en Bolivia, con nuevos dispositivos tecnológicos, con nuevos autos cualitativos, siempre mejorando el servicio para la población. SEGIP ratifica su vocación vanguardista en la construcción de extranjero electrónico.